Bienvenidos a esta clase de ecología en donde hablaremos de las curvas de poblaciones. Estas curvas de poblaciones son dos modelos principalmente los que se utilizan para conocer cómo cambian las poblaciones a lo largo del tiempo. También el conocer estos modelos nos ayuda a predecir qué es lo que puede ocurrir con una población en caso de mantener esa tendencia. Entonces les voy a presentar esos dos modelos utilizando este pequeño gráfico que tiene dos ejes. En un eje tenemos a la población, es decir, el tamaño poblacional con respecto a la línea de tiempo. En ambos diagramas es lo mismo. Entonces, para poder explicar el primer tipo de curva de crecimiento de poblaciones, les voy a dibujar una línea, una línea, lo que sería nuestra población que crece a lo largo del tiempo y no sé si ustedes están notando de qué manera crece. Se fijan que está creciendo con una tendencia exponencial. Esta población puede ser de cualquier especie, pero bueno, principalmente o existen grupos de especies que son los que más adoptan o que tienden a crecer de esta manera. El ejemplo que yo voy a mencionar es el de los conejos. Los conejos, como todos sabemos, pues se reproducen como conejos, se reproducen bastante rápido. Mientras haya los recursos necesarios de alimento, refugio, básicamente agua, pueden reproducirse de manera exponencial. Entonces aquí tenemos una curva de crecimiento de conejos. A lo largo de un corto periodo de tiempo, digamos que hay una población que crece y crece y crece. Pero ojo, o más bien pensemos, ¿podrá hacerlo de manera indefinida? ¿Qué pasa cuando se agote el espacio? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya suficientes elementos ahí para poder dar, proveer todo lo que esa población de conejos necesita? Entonces, lo que ocurre con este tipo de poblaciones que crecen de manera exponencial, nuestro primer tipo de crecimiento exponencial, los que crecen así, pues la población en un periodo muy corto de tiempo declinan. Debido a que al crecer tan rápido la población, agotan los recursos, agotan el espacio y el ambiente ya no puede soportar esta población. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿O en dónde empezó a haber un problema? Para eso les voy a poner otra línea más en este diagrama para que se entienda muy bien qué es lo que está pasando. Voy a utilizar mejor el color azul. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en todo, en toda la naturaleza existe algo que se llama capacidad de carga. La capacidad de carga es distinta dependiendo el ecosistema y dependiendo pues la especie que se encuentra ahí. Entonces, la capacidad de carga es el número máximo de individuos que el ambiente puede soportar de manera indefinida. Es decir, que lo que puede soportar este ambiente de conejos máximo como para que todos esos conejos que viven ahí puedan vivir y realizar sus actividades, digamos, cotidianas. Reproducirse, tener alimento, refugio suficiente. Ya cuando esta capacidad de carga, que generalmente es representada con una K, capacidad de carga, ya cuando esta capacidad de carga es superada por la población, es cuando podríamos decir que esta población ya está en exceso. Esa población probablemente pronto podría acercarse ya a su fin, a su decline del tamaño poblacional. Entonces, este es un modelo que nos puede indicar varias cosas. Primero, hacernos la pregunta, ¿por qué está creciendo tanto la población de conejos? ¿Qué es lo que está pasando ahí para que esta población crezca y crezca? Entonces, ¿qué le está faltando a este ecosistema para que pueda la población mantenerse, digamos, estable? Pues, el resultado, o que tenemos, los factores limitantes. Hay factores de manera natural, pues, que van a limitar que esa población crezca. Cuando ya no hay estos factores limitantes o alguno de ellos se ve comprometido, es cuando la población cambia y su dinámica es distinta. Entonces, esto nos indica que aquí está faltando algo. Está faltando probablemente el depredador que se alimentaba usualmente de esta población, o probablemente, pues, hubo demasiados recursos, hubo una temporada muy buena de lluvias, a lo mejor más de lo normal, pueden ser varias cosas. Entonces, aquí ocurre que podemos observar carencia de estos factores limitantes. Existen dos tipos de factores limitantes. Los dependientes de la densidad y los independientes de la densidad. ¿A qué se refiere esto? Hay factores que van a depender del tamaño de la población, más bien, y de la densidad poblacional. Depende de cuántos organismos hay ahí. Por ejemplo, un factor dependiente de la densidad es la depredación. También, ¿qué ocurre? Entre más conejos haya, pues, más alimento hay disponible para los cazadores de estos conejos, para los depredadores también. Entonces, dependen de la densidad. Otro factor dependiente de la densidad es la disponibilidad de alimento, de agua y de refugio, ya que si hay muchos organismos de estos, pues, ya el ambiente no puede proveerle a todos. Por lo tanto, la población puede decaer. Entonces, hay factores que van a limitar a la población y que son dependientes del tamaño. Dependen del tamaño. Entre más hay o entre menos hay, los factores se ajustan a esto. Existen los independientes de la población, es decir, aquellos en donde no importa si hay muchos conejos o pocos conejos, este factor llega y limita a la población. Entonces, ¿cómo cuál puede ser? Los más sencillos son, pues, cualquier desastre natural. Un tsunami que desplazó una población, una inundación, cualquier desastre natural, un meteorito que cayó del cielo y que no importó si había muchos o pocos dinosaurios, acabó prácticamente con todos. Entonces, generalmente los factores independientes se refieren a estos factores abióticos que no controla el tamaño de la población, ¿sale? Entonces, esto es lo que va a limitar. Entonces, tenemos crecimiento exponencial. Este tipo de curvas también se les conoce como curva en J, debido a esta forma, curva en J, y que, pues, tiende a, en algún punto, caer abruptamente. Ejemplos de poblaciones que crecen así, cucarachas, ratas, bacterias, además de nuestro ejemplo de conejos. Entonces, ahí está el primero. Y ahora tenemos al crecimiento que se le llama logístico. Este tipo de crecimiento en las poblaciones es un crecimiento que podríamos tener en un primer momento una curva que se ve parecida a la exponencial. Puede ser que esta curva a lo mejor se vea muy parecida, pero aquí ocurre después otra cosa. Después ocurre una oscilación a lo largo del tiempo. Es decir, que la población se mantiene en un balance. Se mueren individuos, pero también nacen individuos. Se mueren individuos y nacen. Nunca se eleva de manera tan alta como esta. Entonces, este tipo de crecimiento logístico se está asociado muchas veces, pues, precisamente a lo que ya habíamos determinado como la capacidad de carga, como el número máximo. Es decir, que conforme esta población, que tiene todas las presiones que la limitan de crecer, conforme aumenta un poquito, sobrepasa la capacidad de carga, se vuelve, se regula, se regula su comportamiento. Una de las maneras de entender por qué sucede esta oscilación es asociarla con el alimento, con un factor dependiente de la densidad. Imaginémonos que con la línea verde, esta misma línea de conejos, o aquí voy a utilizar otro ejemplo, borregos. Los borregos están asociados, pues, a la cantidad de alimento que hay. Conforme más borregos hay, pues, menos alimento va a quedar, porque va a empezar a haber esa competencia por el alimento. Entonces, esta línea verde me está representando el pasto, que es un alimento de los borregos, y la línea roja, los borregos. Entonces, conforme aumentó la población de borregos, ¿qué ocurrió con la de pasto? Disminuyó la población de pasto, debido a que había más borregos que se lo estaban comiendo. Pero, ¿qué pasó cuando hubo ya más borregos que pasto disponible, cuando disminuyó tanto, que llegaron a esa capacidad de carga? ¿Qué ocurrió? La población de borregos empezó a decaer en este momento, en este tiempo, y al decaer la población de borregos, ¿qué ocurrió con la de pasto? La población de borregos vuelve a aumentar un poco. Entonces, si se fijan cómo dos distintas especies empiezan a regular el tamaño poblacional de otra. Esto sería la disponibilidad de alimento, es un factor limitante dependiente de la población. Entonces, esto sería un modelo ideal, esto sería lo que requiere, quisiéramos ver siempre en el ecosistema, un modelo logístico en donde las poblaciones se mantienen en equilibrio. Sin embargo, pues los seres humanos hemos estado en crecimiento exponencial, desde la revolución industrial, creciendo de manera exponencial, ¿y qué es lo que ocurre? Ya hemos superado la capacidad de carga varias veces. ¿Por qué digo varias veces? Puesto que esta capacidad de carga, es decir, el límite máximo que la tierra, de individuos que la tierra puede soportar, lo hemos hecho que crezca debido a la tecnología. La tecnología nos ha ayudado a sembrar en el mismo espacio, en la misma superficie, más alimento, lo que hace que sobrepasemos esa capacidad de carga y que podemos decir, bueno, ahora yo ya puedo soportar, el ambiente puede soportar todavía más, porque yo con la tecnología puedo producir más. Entonces, conociendo esto, lo importante es que aquí vean, o más bien al conocer esto, es que las poblaciones son dinámicas, cambian con el tiempo, pueden llegar aquí factores independientes, factores limitantes, independientes del tamaño poblacional, aquí puede haber un disturbio que modifique todo este patrón, esta predicción que teníamos. Puede haber algo que empiece a regular la introducción, a lo mejor, de los depredadores que hacían falta aquí y que puedan hacer que esta población se regule. Entonces, este es el tema de curvas de crecimiento de poblaciones.